¿Cómo habrán hecho las franquicias fast food para adaptarse a los gustos locales de cada país? Estoy de viaje por París por motivos de trabajo y como no puede ser de otra manera, he decidido aprovechar el viaje también para grabar un poquito de contenido para ustedes. ¿Cómo será McDonald's aquí en París? ¡Uh! 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 ¡Pues nada! ¡Aquí estamos! ¡Buensoir, ñamers! Bienvenidos un día más a mi canal. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Ryan y quiero comerme el mundo empezando por una hamburguesa. Si todavía no te has suscrito a mi canal, me encantaría que lo hicieras en este momento pulsando el botoncito rojo de aquí abajo, porque te llevo a hacer un viaje a través de las reviews de las franquicias fast food más conocidas del mundo. Una de las muchas preguntas que me hago cuando viajo es ¿Cómo habrán hecho las franquicias fast food para adaptarse a los gustos locales de cada país? ¿Por qué una franquicia como McDonald's tiene éxito en todo el mundo? ¿Por qué sabe adaptar sus productos a los gustos locales de cada mercado en el que opera? Estoy de viaje por París por motivos de trabajo y como no puede ser de otra manera, he decidido aprovechar el viaje también para grabar un poquito de contenido para ustedes. Estaba súper súper cerca de la torre Eiffel y no podía dejar de preguntarme ¿Cómo será McDonald's aquí en París? ¿Habrá algo distinto? ¿Encontraremos cosas en la carta que no hayan en otros McDonald's? ¿Tienes curiosidad? Pues si es así, estás de suerte, hola, la, porque vamos a preparar una cena de picote. No, vamos a hacer una review de McDonald's en París. Atrás lo tengo. ¡Tururú! Vamos para adentro. ¡Oí va! Ok, vamos a probar este. Miren, signatud del 12,50. Este de aquí. Aquí las patatas de dulce se llaman grandes. Las grandes potatoes. Pond de tercic. Para beber Coca-Cola, cero. Sin sucre. Dios, la venta sugerida aquí es horrorosamente agresiva. Menú McPherson. ¿Qué es con la? Menú McPherson, poulet, de poisson, este es de pescado. Petit foin. Petit foin para picar. Un poquito de picoteo. ¡Oh! Le boeuf, por favor, márcate. Ah, no, joder, he marcado esto. Vamos a ver cómo es el Happy Meal francés. ¿Qué tal? Coke McDo. El McMuffin, Egg and Cheese. El Royal Deluxe Bacon. Vale, eso es en la McRoyal directamente. Vale, el McFlurry, ¿de qué tendrá el McFlurry aquí? Ah, lo tiene de chocolate. Lotus, chocolate, chocolate y lotus. Vamos a por ello. 17,90. Ya la puedes mixear que les pague. En francés. Ah, c'est moi. Merci. Ah, ok. Vamos a buscar. De una manera muy difícil. C'est moi, pardon. Merci. Vamos a buscar. Sí, tío, 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 tío. ¿Por qué? Porque es igual de importante, cariño. Sobre todo de la ciudad de la belleza y el amor, que es esto. Entonces, fijaos. Primera cosa de indiferencia con España. Las bandejas son diferentes. Aquí las bandejas son súper estilosas. De un estilo muy streamlined. Está atacado en el reto también porque me está mirando todo el mundo en Francia. Están diciendo quién es este garzón que está aquí haciendo su show particular. No entiendo una palabra lo que está diciendo este chico de la mesa. Pero bueno, fijaos. Por aquí tenemos cinco hamburguesas. Y por aquí tenemos los complementos. Patatas de luxe. ¿Por qué? Porque son las mejores. Fíjate. Aquí en Francia. Bueno, aquí en España. Tenemos el petit bras de chèvre, petit bras de ranch, petit bras de bœuf, que es ternera. El cheese de una carne. Uno V. V es de viande. Viande es carne. Y le first, mac first de poulet, de pollo. Fíjate, aquí tenemos el McClurry con base de chocolate y galleta lotus. ¿Cómo te quedas, maritrino? Me quedo cuajadísimo en el sitio. Me quedo cuajé. El propio pagalín ya te va diciendo dónde es que va la cosa. Como veis, aquí tienes la de pollo. Wow. Mac first de poulet. Maravillosa. Fíjate qué color ese pan con semillitas de amapola y de sésamo. Perfilete de pollo, queso, tomate, mayonesa, un montón de guarreridas de salsa francesa. Vamos a por el siguiente, que es la blue cheese. La singa chus, que como veis tiene un pacañín. O sea, es simplemente el papel, pero lo han puesto con ese estilo tan retro. Oh. Aquí el pan de singa chus es ligeramente distinto. De hecho, tiene una, una unidad de semilla de amapola, que entiendo que es un poco de contaminación cruzada y no debería estar aquí. Pero, venía con una unidad de semilla de amapola. Fíjate, y esta lleva este pan tipo brioche, bacon, cebolla, queso azul y una salsa que no sabemos ahora mismo si es de queso o si es simplemente mayonesa de la buena, de la que a nosotros nos gusta. Y bueno, y esto sería todo. O sea, aquí el más bravo, la belleza está en el interior. Tienes que seguir, follow me. A Inel Drian, que mejor crees que nos enseña los McDonald's de por ahí y de por fuera. ¿Sí? ¿Es un amigo de YouTube en España? No. ¿Es un amigo de Alemania? No. ¿Es un amigo de Alemania? ¿Sí? ¿Quieres una foto? Sí. ¿Quieres una foto? Ok. Dos productos que no conocías de McDonald's, Francia. Look at this. Mira qué bandeja acá. Aquí nos vamos a encajar en todo lo que viene siendo nuestro mundo a un poco más. Vamos a empezar con los bravs de entrante. Mira esto. Qué belleza. Tres bravs que están pensados a darte un poquito el apetito. Para que tengas suficiente condumio para llorgar. Lleva el pollo, bayonesa, lechuga y tomate. Y esto se pliega así y conforme lo ves, ya lo ves. Porque lo que está teniendo tiene nada. Esto es una salsa de queso. Es sedo. Queso de cabra. Todo encaja a serlo. No se mental, querido Watson. Es de cabra. Es posible que el queso sea... O sea, no veo piloto. Mira el pollo. Era queso. Mira, cuando es de tira. Y no francesa. Yo meurté suave. Yo le sabía bien. El siguiente bravs. La ternera que lleva una hamburguesa de carne regular. Fíjate, la sabana ya deshecha. Una salsa que parece como de mostaza. Queso. Uy, me ha movido el plano. Queso y lechuga. O sea, es de grabar en un McDonald's lleno de gente. Que yo estorbo. O sea, es que las cosas como son. Yo me tengo que adaptar y me tengo que caer en la boca. Mira esto que tiene. Interesante. Es muy fuerte. Esto lleva una mostaza muy intensa. O sea, muy intensa. Muy picante. Especío. Y se muere ese primer bocado antes de llegar a la carne. Una boca nada de mostaza. Es muy fuerte. Pero, cuando llega la carne en juego. O sea, la boca ya. Ahí es como que la cosa se equilibra. Un claro ejemplo de un producto a lo gusto francés. Que no le gusta a todo el mundo. Y por descarte, este que nos queda es el ranchero. Mira que filetín de pollo. Que es como un náguer largo. Mira, 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 mira. Un náguer largo. Lo que te digo yo. Con queso, salsa ranchera y lechuga. El mejor de los tres. Porque los dos primeros, 100% para el gusto francés. El halo de luz que habéis hecho por aquí de vez en cuando. Para hacer así. Esto es cómicamente. Es un torrillo. Si lo sabías, para que lo sepas. La salsa ranchera y el pollo funcionan. Se inventan increíbles. Es como si dices Hannah y Montana. Si lo único que sabes decir en francés es vamos a preparar una cena de picoteo. Déjame que te enseñe un poco de iniciación en francés. Para que te vayas despertando esa lengua. Si alguien te pregunta como el chichopel. Como el chichopel. Como te llamas. Tú tienes que responderle. YMP así. ¿Ves? Qué fácil. Francés. Sencillo para toda la familia. La McForest de pollo. Le poulet. No tiene nada así de especial. Quizás el hecho de que no está en España. Solamente aquí. Pero esta marronería de las tres de la mañana te digo yo que te la comes dobla. A ver al final es que es como salsa rosa con el pollico, el queso, el chico y tomate. No lleva ningún ingrediente novedoso. De hecho el filete de pollo es como... No es como la de un euro. Pero es como el que había en el My Combo español. Que era un filete de pollo pero así como más grande. En la cosa intermedia entro teniendo la de un euro y el más pollo. Hay en el middle como Malcolm. Me falta una bebida. Todo el día aguantando desde las tres y media de la mañana que me he levantado. O sea, 20 horas. Yo llevo aquí despierto y punto de punto. Y acá estoy. Me llevaba dormido para los sitios. En fin, se nos ha quedado más frío que la comunión de Pingu. Pero aquí tenemos la hamburguesa Lassignature. Fíjate que preciosidad de mi otro. Lassignature de blue cheese con bacon. Horto ahí para terminar. Que no he comido nada dentro del día y me voy a meter cinco bolsas de repente. Mira, mira, mira. Oh. Esto tiene pinta de ser intenso. Es muy, muy, muy intenso. Pero agradable. Es tan intenso como hacer rafting con flotador. Extremo, contundente, pero seguro. No te abogas. Lo que más me gusta de esta hamburguesa es cómo interactúa con esa cebolla. Es como un aro de cebolla. Muy, muy, muy sutil. Ciertamente crujiente. Es una hamburguesa muy ligón. Es una mezcla entre el queso y el bacon que se funde todo. Esto me parece un reflejo súper interesante de cómo McDonald's hace la hamburguesa para todos sus públicos. Porque lleva todo el estereotipo que se puede hacer de la gastronomía francesa. Y aparte de eso, está bien conceptualizada, bien aterrizada. No es exageradísima. Está comedida. Está bien hilada. McDonald's España. Toma nota. ¡Tachán! El McFlurry de chocolate. Con galletas de los dos por encima. O sea, base de chocolate. O sea, todo esto... Chocolate. Le he pedido por ser la novedad porque esto en España no está. Yo soy de bañina, cariño. Esto es lo que me suele pasar con las cosas de chocolate cuando se convierte en helado. A mí me gusta mucho el chocolate con leche. Pero cuando lo convierte en helado, no sabe al chocolate. Son dos sabores distintos. El helado de chocolate que el chocolate. Lo sabes, ¿no? Es espeso, pero bueno. Chocolate, caramelo y lotus. ¿Mejor combinación? Sí, con venilla. La venilla de McDonald's tiene justo el punto que a mí me gusta. Que esto es el asus adeptos, te lo quiero decir. Malo en absoluto. Le fue un propósito que tenemos en el vídeo y es que queríamos ver qué cosas nuevas hay en McDonald's. Por lo menos en McDonald's, Francia. Tienen cositas distintas que podemos identificar. Bravo, has ganado un regalo. Bravo, vous avez gagné un cadeau. Ala, otro cadeau. Tenemos otro por aquí. ¿Qué? ¿Qué va a tocar aquí en el 100%? Pues otro cadeau. Efectivamente, Maritrini. ¿Y dónde te ha tocado? En la tómbola, antojitos. Y nada, esto lo dejaré como buen samaritano en alguna mesa a alguien que quiera ganarse varios cadeau. Bueno, ñamers, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha parecido en McDonald's en París? ¿Habías visitado alguna vez McDonald's Francia, si es así? Déjame en los comentarios qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado. ¿Qué diferencias has encontrado con McDonald's España? Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Suscríbete para más contenido como este. Déjame en los comentarios qué quieres que cocine, pruebe o pida a domicilio en próximos vídeos. No te olvides de compartir tu hambúrguer love por el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, ñamers. Au revoir, McDonald's.